Y esta chilena es para mis tíos Hay el río de hielo para la familia Luna Y baile de sabroso tío Lorenzo Y baile de sabroso tío Lorenzo Música Nos fuimos bailando Hasta muy poquito querido Barrio Guadalupe Ay chaval jefe Monses Pérez Música Música Y baile saludo Para mis primos Y toda la familia Pérez Música Échale primo Chello Música 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 Música